Sí, se comenta porque hay un tope presupuestal en servicio médico, eso no viene en ninguna parte de la ley. Donde dice que hay un tope para gastar en operaciones o en medicamentos, no hay en ninguna parte de la ley. Los policías deben estar resguardados, protegidos, con servicio médico al 100, sobre todo porque ellos están al frente de la batalla, atendiendo a la población. Entonces, sin medicamentos, sin servicio médico, todavía rebajándoles la mitad de su salario por las incapacidades que ellos metieron. Yo creo que es un momento de reestructurar lo que es el Departamento de Seguridad Pública, que se les respete sus derechos también, sus derechos laborales. Entonces, ¿desde hace cuántos meses dejaron de percibir su salario completo? Pues mira, unos me comentan incluso los de la guinada, que no les llegó completo. Sí, a partir de que inició la pandemia, varios empezaron a contagiarse y a partir de ahí se les empezó a disminuir la mitad. Sí, ya presentamos tres inscritos en asuntos laborales, ya presentamos el cuadrito, ya sacamos notas de prensa y no se ha hecho nada hasta el momento. ¿Qué dice este informe? Pues, este informe no es un informe, es un desinforme, como estábamos diciendo. Es un desinforme, ¿por qué? Porque lo que hemos reflejado, nosotros lo hemos visto, cada trienio en las cuentas públicas se gasta más de lo debido que las dominarias.